Estamos muy contentos de recibir a Clariveri Eugenia, coordinadora del Senado Juvenil de la provincia. Estamos contentos ya que nuestros alumnos no tienen que viajar a Paraná para recepcionar esta propuesta y de esa manera creo que la convocatoria puede llegar a más alumnos y de tal manera que más puedan participarse. En realidad ya hace varios años que nosotros venimos participando como localidad, puntualmente desde el año 94, hay escuelas de la localidad que están participando del Senado Provincial. Pasa que a veces se dificulta un poco para los chicos cuando la propuesta se hace centralizada, a veces se dificulta esto de viajar y esto facilita que se llegue a todos y a veces escuchar la propuesta de parte de las coordinadoras tan cercana hace que tenga mayor convocatoria, mayor participación y en realidad lo que uno busca es eso. También la importancia de que conozcan las diferentes realidades y las diferentes ciudades que componen a nuestra provincia, por ahí que tengan la oportunidad después de interactuar con las otras ciudades. Las chicas después van a contar, pero es un proyecto que está muy lindo armado, es muy lindo también participar de estas cosas, acercarse a la política, ser jóvenes activos en nuestra sociedad que es muy importante. Más que nada hay chicos de quinto y de sexto, hay también chicos de las otras escuelas del Ejido, así que también está re lindo poder participar. Estamos súper contentas, ya esta semana tenemos el recorrido por lo que es Departamento Paraná, la idea es seguir visitando cada espacio, cada lugar de la provincia, para que la información sobre el Senado Juvenil llegue a la mayor cantidad de chicos y puedan participar de este programa que es tan lindo como experiencia para conocer no solamente el trabajo de los senadores, sino también el compartir y el intercambiar entre sus pares. No solamente conocer también a fondo las realidades de sus propias ciudades y de sus propios departamentos, sino también de otros lugares de la provincia, porque si bien todos conformamos la provincia de Entre Ríos, cada departamento, cada ciudad tiene sus complejidades, sus particularidades, sus realidades, y está buenísimo que los chicos puedan intercambiar en cuanto a eso. ¿Qué tipos de proyectos se presentan? Las temáticas son muy variadas, tanto como la agenda de los mismos jóvenes, pero en los últimos años lo que se ha visto, se ha priorizado, ha sido ambiente, accesibilidad y también salud, tanto salud pública como salud mental. El programa está pensado para estudiantes de nivel secundario que tengan entre 13 y 20 años, por lo que la participación en cuanto a rango de edades es bastante amplia y diversa. Creo que esa mirada también hace que se nutran los proyectos y el programa mismo. Imagino también acompañados por profesores tutores que los guían también en este proyecto. Exactamente. Bueno, me preguntabas por la composición de los equipos. Para poder participar se realiza una inscripción por nuestra página web, que es senadorjuveniler.gov.ar. Desde ahí completan un formulario súper sencillo, donde vamos a poder tener la información de los estudiantes y de los docentes. Los equipos pueden variar, pero deben estar compuestos por un senador titular, un senador suplente y también está la figura de un senador oyente, que va a poder participar, ser parte de la construcción de ese proyecto, pero no va a poder tener parte en la exposición oral del mismo. ¿En qué propósito tiene esto? Darle la posibilidad a algún estudiante que por ahí está un poco inseguro o quiere conocer de qué se trata, lo pueda hacer como oyente y al año siguiente pueda participar del mismo como un senador titular o un senador suplente. En el caso de los docentes, su rol es el de docente asesor, pueden ser hasta dos por equipo y para ellos es que trabajamos fuerte la parte de capacitación y formación para que puedan guiar y acompañar a los estudiantes de la mejor manera.